Vamos, 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 vamos Me da un beso, me da un beso Me da un beso Que lo recoja, que lo recoja Pero es una chica Guillermo Esta es buenísima La de Manzano Los voy a sacar a bailar ¿Y cómo bailas el tablero? ¿Sí? Más distancia Eso Es más fácil Sí Me da un beso No 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 No